solo puede ser justa. O sea, estamos acostumbrados a elegir y pensamos que todo se puede elegir. Ahora, en este momento, el cambio social de modelo socioeconómico que necesitamos para trabajar con la naturaleza de una forma no destructiva y, por tanto, sostenible por nuestro propio bienestar, no por esas razones éticas, solo puede ser justo. Solo puede ser que, de alguna manera, los efectos positivos y negativos se repartan en mucha gente. Lo estamos viendo con la propia dinámica de los contagios. Los contagios acaban llegando aunque tú tengas un nivel adquisitivo mayor. El cambio climático te acaba afectando aunque tengas un nivel económico mayor.